estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y vía Zoom tengo al maestro Andrés David Ascanio director musical de nuestro sistema de orquesta mañana comienza el segundo congreso mundial de el sistema y lo he llamado para que nos cuente de esta magnífica noticia querido Andrés David qué gusto tenerte en el programa un honor hola Carolina buenos días muchísimas gracias a ti el gusto es mío como siempre muchas gracias por recibirme otra vez aquí en tu programa a ver cuéntanos de este congreso bueno ahorita estamos comenzando ya el día de mañana lo que sería el segundo congreso mundial del sistema una actividad sumamente importante el primero lo realizamos precisamente hace dos años pero de manera virtual estábamos todavía estábamos todavía en pandemia y aún así pues tuvimos una participación muy amplia de ponentes de varios países y muchas personas que se conectaron vía plataformas como esta Zoom para poder hacer las ponencias y todas las actividades que se hicieron durante ese primer congreso mundial pero bueno gracias a Dios ya superamos esa etapa y decidimos que era ya el momento indicado para poder hacer este segundo congreso mundial pero ya en vivo ya por fin con actividades con personas que vienen de aquí vamos a tener delegados de más de 40 países que vienen a visitarnos adicionalmente tenemos una orquesta mundial y un coro mundial del sistema conformado también por personas y que vienen de todos los países más personas venezolanas que ya comenzamos a ensayar desde la semana pasada que estamos ya ensayando esas actividades y bueno se van a presentar la orquesta de cuántos músicos estamos hablando la orquesta está conformada por 140 músicos de los cuales 70 vienen de fuera del país y los otros de aquí de Venezuela sí de 20 países y el coro está conformado por 100 músicos de los cuales 20 son de fuera del país y dime una cosa cuando tú hablas de esa orquesta son los que no son venezolanos digamos que tienen en sus países algo parecido a nuestro sistema exactamente los músicos tanto coralistas como de orquesta que vienen y que están aquí ya participando en la orquesta y el coro mundial son vienen de programas inspirados en el sistema de más de 20 países alrededor del mundo wow imagínate que tu tío José Antonio ahora hubiera visto esto no que feliz bueno es parte de la del de la tareita que nos dejó en su última entrevista donde dijo que que su mayor sueño era la conformación de un sistema mundial no y bueno creo que esto es precisamente parte de esa labor y que cada uno de estos jóvenes que están aquí pues se conviertan en líderes también en sus países y puedan seguir llevando adelante programas como este claro bueno si fíjate que cuando él le dieron el premio del national endowment for democracy que él lo donó para que vinieran músicos de los eeuu a formarse aquí para montar el sistema en los lugares más pobres de los eeuu yo tuve la oportunidad de de ir a varios de de eventos con esos profesores durante los años que duró y y todos tenían unas historias bueno están escritas o sea yo escribí artículos sobre eso porque de verdad que que es el el cambio de vida que ellos podían ver de una vez estando aquí este yendo a los núcleos que hay en los sitios más pobres de venezuela es impresionante exactamente y bueno aparte de esas dos actividades que tenemos tanto con la orquesta como el coro mundial que van a participar en la clausura del concierto por supuesto el concierto clausura que será el día sábado 23 y el domingo 24 haremos dos conciertos con tanto del coro solo la orquesta sola y luego una obra en conjunto se van a hacer una serie de actividades desde el día de mañana hasta el sábado 23 durante todo el día también con los delegados que vienen más de 110 delegados de más de 40 países de todos los continentes tanto delegados como ponentes también porque cada día vamos a tener unas ponencias divididas en cuatro tópicos específicamente el tópico académico el tópico de lo social en la investigación lo investigativo y el artístico y de eso vamos a tener en cada una de esas ponencias un representante de venezuela y representantes de otros países que van a estar también dando estas ponencias en la mañana wow pero eso va a ser una maravilla o sea de verdad que me encantaría estar ahorita en venezuela asomarme aunque sea por un huequito y ver aquello y sobre todo para ir a los dos conciertos pues aunque sea el mismo repertorio no me importa porque va a estar abierto al público va a estar abierto al público esos conciertos uno de los conciertos va a ser abierto al público cuál el del sábado el del domingo el del día domingo perfecto bueno ya me vas a contar más para de eso pero ahorita vamos a oír música ya regresamos con el maestro andrés david ascanio abreu continuamos amigos del circuito de éxitos nuestro invitado a esta hora vía zoom es el maestro andrés david ascanio abreu director musical de nuestro sistema de orquesta y lo digo con gran orgullo estamos abriendo mañana el segundo congreso mundial del sistema y esto va a terminar la semana que viene sábado y domingo con el domingo va a ser el concierto abierto al público así que atentos que quien lo va a dirigir bueno el concierto va a estar compartido vamos a dirigir la maestra luro y sánchez la parte coral y mi persona el honor y el inmenso privilegio puede dirigir la orquesta mundial bueno un honor que te has ganado a pulso porque hay que ver lo que es ser el director musical del sistema de orquesta y además el respeto que sienten esos muchachos por ti y la inspiración que tú eres para ellos cuéntame una cosa puedes decir cuál es el programa sí claro bueno de la parte coral hay obras de los cinco continentes que van a estar cantando en distintas lenguas por supuesto y es un repertorio súper variado muy bonito donde hay representación de cada continente por supuesto música venezolana también y de la parte de la orquesta pues vamos a estar haciendo un poco de música universal de compositores como beethoven que vamos a estar haciendo el primer y el último movimiento de la quinta sinfonía de beethoven vamos a estar haciendo el romero julieta de tchaikovsky la obertura de guillermo tel de rosini la obertura candide de leonard berstein el danzón número 8 de arturo márquez vamos a estar haciendo también como homenaje por supuesto también a nuestro querido maestro paul de sen que falleció hace poco el tristrash el tristrash trikitaki polka de él y bueno ese es el repertorio digamos en a grosso modo de lo que estaremos haciendo con la orquesta mundial qué resultados esperan ustedes de este congreso en específico me hablaste de las cuatro áreas y cuáles serían los resultados que esperas de cada una de esas áreas lo más importante es poder compartir poder retroalimentarnos también nosotros de las vivencias de cada uno de esos programas afuera que por supuesto se adaptan a la idiosincrasia de cada lugar a sus distintas políticas públicas que tengan los distintos estados o también la cómo funcionan de manera mixta y un poco también nosotros explicarles a ellos cómo ha sido todo este recorrido estos 48 años del sistema por supuesto es importantísimo que ellos conozcan la historia del maestro José Antonio Obreu van a ver una serie de stands también donde van a ver ocho stands que van a estar siempre continuos aquí en el piso del cruz 10 en la planta baja del centro nacional de acción social por la música con pantallas interactivas donde ellos van a poder conocer de todos los programas académicos que tenemos de todos los núcleos van a poder ver fotos y videos de cada uno de los núcleos que tenemos también de va a haber un stand dedicado exclusivamente al maestro José Antonio Obreu a su vida a todos los reconocimientos a sus discursos y bueno creo que lo más importante y lo que esperamos de esto es que podamos seguir conectándonos y de verdad bueno poco a poco ir trabajando en la creación de esa red de orquestas y coros mundiales de de juveniles infantiles y que podamos crear ese sistema bueno yo estoy segura de que eso va hacia adelante porque es imposible que algo que tiene toda esa mística todo ese trabajo todo ese fervor por detrás no vaya sino hacia adelante pero aprovecho para preguntarte que ahorita que estamos conversando se ha hablado de que vamos a romper otro récord guinness esta vez coral cómo va eso bueno ahí estamos también trabajando poco a poco para eso pero bueno ahorita por supuesto durante estas dos semanas la semana que pasó y esta semana que viene hemos estado concentrado en lo que es el congreso mundial y luego nos reactivaremos para ese gran reto que esperemos que el año que viene podamos cumplir ay bueno estupendo porque yo ya yo le dije a Lourdes Sánchez que yo voy para ese coro yo voy a cantar maravilloso ahí vamos a cantar todos claro claro es que tú te imaginas que maravilla de verdad ser parte de un coro eso tiene que ser la vibra mejor del mundo puede estar en un coro tan grande no andrés aviviene placio domingo y creo que es la simón bolívar la que va a tocar con él no si vamos a tener una programación bastante interesante entre septiembre y diciembre con las orquestas y coros las agrupaciones profesionales del sistema no solamente de la parte sinfónica sino también de música popular y entre eso está el evento con el maestro placio domingo de la orquesta sinfónica simón muliar de venezuela el primero de octubre en el polídero de caracas y eso también viene no no el maestro placio domingo viene con su director como siempre hace en sus ocasiones también viene el maestro eduardo marturet que va a estar trabajando con la orquesta sinfónica sinfónica de venezuela eduardo eso me encanta si si en en el mismo mes de octubre viene el maestro rodolfo barraez que también va a estar aquí trabajando con nosotros bueno ahorita rodolfo que acaba de ser nombrado director en en canadá fue en él en en singapur si no me equivoco mira de verdad que es una acción imperdonable bueno ahorita también hace poquito hace poquito se acaba de estrenar el ballet el giselle la el ballet el giselle con la orquesta sinfónica jones el andadita y nuestro querido maestro cristian vázquez entonces tenemos una programación bien movida muy interesante en este último trimestre del 2023 bueno pues haremos otra entrevista para enterarnos de todo eso que viene ahorita de aquí a fin de año gracias andrés david por acompañarnos en la mañana de hoy gracias a ti como siempre un abrazo un abrazo te despedimos al maestro andrés david ascanio breu vamos a oír música ya venimos